¿Qué es la atención colectiva? La auditoría que se le estaba haciendo a la Fuerza Aérea Dominicana, pues llamó a los generales retirados, los convocó en la explanada de las fuerzas, bueno, de la fuerza aérea en este caso. Y después de un discurso, una conversación en la cual le dijo que estaba actuando en nombre de Jenny, de una persona que era llamada Jenny, que todos asumieron y resultó ser la directora de persecución del Ministerio Público, les requirió los vehículos que tenían asignado y no solamente se los requirió, sino que se los retuvo. Lo que se ha llamado impropiamente incautación y que nosotros hemos dicho que no puede ser incautación, porque la incautación es una figura jurídica que está sujeta a ciertos cumplimientos, que no es de ninguna forma una facultad de ningún órgano que no sea judicial, a excepción del Ministerio Público, por breves minutos o breve tiempo, hasta que lo formaliza a través de una, de un juez, de una orden de un juez. Este señor, Joel Encarnación, fue despedido de la Contraloría General de la República a nombre de quien nunca dijo haber actuado, aunque pertenecía a la Contraloría General de la República y había sido designado como inspector de auditoría. Yel había realizado otras auditorías junto con el equipo que ha sido designado con él, otros auditores, Berki Martínez Díaz, Oman Di Ventura, Oman Aldi Ventura, Daniel Alexander e Inés Alexander Soriano, que no tiene nada que ver en este comentario. Solamente lo decimos para decir que, puntualizar que estaba formando equipo y que había auditado a su vez anteriormente autoridad portuaria dominicana, que esperamos que para algo esa auditoría, ¿verdad? Superintendencia de Seguro, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, entre otras instituciones. Este señor se arrogó ser parte de, en un momento dijo la Contraloría, y en un momento dijo la Cámara de Cuentas, nunca mencionó la Contraloría, y dijo estar actuando por presiones de una señora llamada Jenny, que todos entendieron que era Jenny Berenice Reynoso, la directora de persecución. Este señor fue despedido por la Contraloría, quien se limpia un poco las manos al decir que él actuó de manera personal, y que bueno, que ellos no pueden traducirlo a la justicia, ni pedir ningún tipo de investigación, porque él nunca dijo haber trabajado a nombre de la Contraloría. Sin embargo, él estaba ahí como auditor de la Contraloría. Y la Contraloría tiene que saber que ese señor no hubiera tenido acceso ni a los generales, ni a nada, si no hubiera sido designado por la Contraloría. Este señor, este señor Joel Encarnación, dice que él había sido designado en una auditoría, y que al encontrar 60 vehículos faltantes, llamó a los militares. No le correspondía eso, señores. Es lo que decimos, es que aquí no hay ni regulación, ni procedimiento, ni fiscalización. Usted va a hacer una auditoría y hay un faltante. Usted tiene que hacerlo constar. La auditoría debe llamar sí a la institución auditada y decirle, mira, hay una diferencia entre el inventario presupuestado oficial y lo que nosotros hemos constatado de un déficit de 60 vehículos. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? A él no le tocaba ir a enmendar, oye, esto es grave, a enmendar el hallazgo que él había encontrado. En el menor de los casos, él no tenía la distancia ni la neutralidad suficiente. Él fue a llamar, o sea, en vez de hacer constar en su auditoría que faltaban 60 vehículos, él intentó llamar para cubrir la falta del auditado. Eso es increíble. Oye, que eso no da por ninguna parte las violaciones de ese señor. Después del discurso, yo le invito a oírlo. Entre lo poco que dijo, y es lo más importante para mí, aunque no ha sido lo que se ha resaltado, que la señora Jenny le había dicho que lo hacían ellos, 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 o lo hacía ella, y que él, aunque no estaba de acuerdo, pero no quería verlo a ninguno de ellos pasar por la desconsideración y la vergüenza de que le quitaran un vehículo en la calle y que le armaran un expediente, señores. Dijo ese señor, Joel Encarnación. Ustedes saben lo que es eso. Oiga bien lo que él le estaba diciendo a esos militares, y que él los llamó, o sea, él estaba haciendo con pinches, con gente que aparentemente, no era el caso, tenían unos vehículos de la institución que tenían que estar presentes en la institución, menor de los casos que no lo era, porque, como ustedes saben, estaban asignados. Y fue echarle los perros a la procuradora, la directora contra la persecución, todas las agencias especializadas de persecución. Y ahora la Contraloría quiere lavarse las manos y decir, no, 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 nosotros no tenemos que ver con eso, porque ese señor no actuó a nombre de nosotros. Oye, pero el diablo, ¿y quién lo mandó ahí? ¿Y quién lo mandó ahí? ¿En virtud de quién estaba presente ahí? Y peor aún, el de las Fuerzas Armadas, que también se lava las manos diciendo que no fueron ellos. Este señor, que lo que era, era un auditor, tenía ya tanta, tanto, tanta fuerza, que tuvo la libertad de convocar, y alguien le dio la lista de los, es que le ha retirado, convocarlos allá, hacer esa reunión allá, sin presencia de nadie de la Fuerza Armada, aparentemente, ¿verdad? Porque nadie se ha responsabilizado. Ordenar que dejaran los vehículos ahí, que todavía están en el patio de la Fuerza Armada, de la Fuerza Aérea, y el comandante de la Fuerza Aérea no sabe nada. Cuando usted va a un estamento militar, tiene que confesarse con el diablo para entrar. Y yo he ido mucho allá. Y he ido invitada o a reuniones con los jefes de allá. Y son como tres o cuatro chequeos. Y va a decir el de la Fuerza Aérea que no sabe nada. Señor, eso no se puede quedar así. No se puede quedar así en que ese señor fue despedido y punto. Y que la Contraloría no va a dar ninguna explicación más allá, ni va a presentar ningún tipo de querella, de solicitud de investigación, ni el Ministerio Público, que tampoco puede quedarse así, ni la Contraloría General de la República, a quien le quisieron tirar el lodo también, pero mucho menos la Fuerza Armada, que retiene su responsabilidad, por lo que ella permitió que sus instalaciones se hicieran con generales retirados. Eso no se puede quedar así y eso no es tan sencillo. Eso obedecía a otras cosas, donde mucha gente está involucrada. Hoy día, Nacional, de la lucha contra la corrupción, hay que entender que la lucha contra la corrupción tiene muchos caminos y que lo que nosotros vemos al final, que son la traducción o no de las personas a la justicia, es el último ratio, es el último paso. Todo comienza con la prevención, todo comienza con la fiscalización, todo comienza con el seguimiento, con asuntos y violaciones que aparentemente se dan aislados y que obedecen a un sistema, a todo un entramado de cosas que no se ven. En el Día Nacional de la lucha contra la corrupción, hay que llamar a la ciudadanía, a la sociedad, a que se pare de frente a apoyar todos los pasos, todas las instancias, todos los controles que conducen a prevenir las conductas, a evitar que aquellos que aún con todos los mecanismos de prevención, con todos los mecanismos de adoctrinamiento, lo quieran violar y que encuentren los obstáculos suficientes, a que esos mismos mecanismos dejen las alarmas suficientes para seguirle rastro y después terminemos en la investigación, en la persecución para desembocar en la última parte que es la justicia. Porque hoy en día los que intentan descalificar y desmoralizar y de alguna manera atacar la labor de los organismos de investigación y de persecución se olvidan que quien aplica la justicia son los jueces y que no importa, oiga bien, no importa que un ministerio público esté cescado, que no debemos de apostar a que lo esté, no debemos apostar a que lo esté y que todo ciudadano tiene el derecho, tiene el deber y los mecanismos para incentivar, activar y presionar a un ministerio público que solamente esté mirando para un solo lado. Tiene los mecanismos porque el Estado de Derecho lo permite, pero aún así si lo hubiese, en la justicia tendrá que establecerse si una persona, un caso, un expediente ha sido fundamentado y está avalado. En las pruebas suficientes y después de un análisis preservando la sana crítica, el análisis, los derechos y las garantías si esa persona es o no culpable. Ciertamente debemos aspirar a una justicia que busque y traduzca a todos los que son violadores de la ley. Ahora, no podemos, tratando de evitar que la justicia alcance a algunos decir que faltan otros. Vamos por parte. El tema es si los que están acusados son culpables o no. Y si hay otros culpables que no son acusados, vamos a presionar al ministerio público para que lo traduzca. Porque hay mecanismos, hay mecanismos para obligar a que se hagan las investigaciones y las persecuciones de todo. Pero eso comienza, ¿ustedes saben cómo? En casitos aislados como este de la Fuerza Aérea. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Algo tiene que ver. No es posible que aquí un funcionario público de un organismo de control tenga el desparpajo y el atrevimiento de arrogarse, estar en representación de otro órgano de control espos, que de hecho es jerárquico de la Contraloría en el sistema de control. La Cámara de Cuenta utilice el nombre del ministerio público para tratar de llenar el vacío de algo que él tiene que visibilizar. Porque lo único que tenía que hacer ese auditor era levantar la información de que faltaban unos bienes que estaban inventariados y no estaban ahí. Después de haberle requerido a la Fuerza Aérea la información de dónde estaban esos 60 vehículos. Este señor no es un caso aislado. Es como actúan muchos funcionarios públicos. Muchos funcionarios públicos que en el menor de los casos no saben lo que le corresponde. Unamos todo eso y no dejemos que esos casos aislados queden así para que logremos que el ministerio público pueda hacer mejor su trabajo y que los jueces puedan establecer las responsabilidades. Pero no olvidemos, no olvidemos, no dejemos que las cosas pasen así. El señor Joel Encarnación tiene que dar mucha cuenta de por qué actuó de esa manera y qué él estaba buscando en esas actuaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!